Queridos amigos, buenas noches. Una vez más nos encontramos en las semanas anteriores a Pesach. Tenemos dos parshiyot que son muy interesantes. Una es la parshah tzaf, que la leímos y la vamos a leer en el Shabbat. Y la otra parshah shemini, que no es leída en el Shabbat porque en el Shabbat se lee la alusiva a Pesach. Es decir, la que va a ser leída justamente en el Shabbat de Pesach. Pero sí, la leemos los días anteriores de mañana. Y en esa parshah shemini tenemos un tema que seguramente lo vamos a tratar. Pero una de las leyes importantes es el Shabbat. Dice la parshah tzaf al principio, Y dijo Dios a Moshe, ordena y le habló. Ordena a Harón y a sus hijos diciendo, esta es la ley que rige para el holocausto. Es el holocausto que permanecerá sobre el fuego, sobre el altar, toda la noche hasta la mañana. En cuanto el fuego del altar permanecerá ardiendo en él. Parecería una redundancia. Si va a durar toda la noche, ¿por qué dice permaneciendo en él? Interesante. Este es uno de los sacrificios, uno de las ofrendas, la única ofrenda que se quemaba totalmente. La palabra holocausto no tiene nada que ver con la traducción de la palabra shuah. Shuah quiere decir genocidio. Exterminar totalmente. El holocausto viene de quemar algo. Lo que pasa es que se utilizó la palabra holocausto para decir que el pueblo judío fue quemado. Eso es lo que pensaron nuestros enemigos. Pero no. El holocausto, a pesar de las tribulaciones que pasamos durante lo largo de nuestra historia, dice el profeta Mejani, lo personal. Y está muy relacionado a Pesach. Que las personas en la noche piensan y generan la iniquidad y el mal. Y en la luz del día cometen los que sus pensamientos actúan de acuerdo a sus pensamientos. Rabenu Haim Benatar, en su libro Ora Haim, dijo algo muy cierto. Que este mensaje de la Parshá, este versículo de la Parshá, dice en realidad que este altar y el fuego que contiene, estarían representando mismo al pueblo de Israel, en su larga noche de sufrimiento, haciendo alusión al exilio y a la destrucción no solamente de los dos santuarios de Jerusalén, sino a lo largo de dos mil años de exilio. Y que pronto terminará, al amanecer, cuando aparezca la redención, el Gaal Israel, el pueblo de Israel. Algunos autores piensan que en nuestra liturgia diaria pedimos a Dios que se acerque prontamente nuestra ofrenda para hacer de este momento el momento del pueblo judío. Quiero decir con esto, que estamos cercanos a Pesach. En la segunda noche de Pesach fue el levantamiento del gueto de Varsovia, 19 de abril de 1943, cuando el rabino Menachem Semba, el último rabino de Varsovia, le dio la última matzah a los macabeos, a los macabins modernos que lucharon contra las armas de los nazis. Pensaban los nazis que esto no duraría más de un día, dos días, tres semanas. Fue la primera y la gran derrota que tuvieron los alemanes frente a un puñado de personas que llevan la estirpe no solamente de los macabins, sino de no dejarse llevar por el faraón moderno. Pasaron 75 años. En la misma Polonia todavía se está negando el holocausto. Pero en el altar que ellos quisieron quemarnos, el fuego de Ham Israel sigue ardiendo. Nuestra estirpe, nuestro yadud, nuestra mediná que cumple 70 años, está ahí, firme, erguida y mostrando al mundo la luz de las naciones, nuestra ética, nuestra moral, nuestros valores. El pueblo judío está más fuerte que nunca. Las comunidades se fortalecen en valores, en enseñanzas. Esa es la par shatzab, eso es lo que nos ordena Dios. Que en las noches de Pesach no nos olvidemos de esas macabim. Que no nos olvidemos de los largos sufrimientos. Que la matzah nos traiga la libertad. Pero no la libertad física, la libertad de ser nosotros mismos. Y que sigamos llevando hervidamente nuestro judaísmo. Que tengamos todos un Shabbat Shalom.